Hola amigos, en AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League, calcomanías, ruedecillas, explosiones de gol... Así que os dejo el enlace de la página abajo en la descripción y recordad que con el código DANI tenéis un 6% de descuento. Vale, vamos allá. ¿Y cómo ha quedado la predicción? Vale, vale, nada, nada. Perdón por el retraso, que la predicción ya estaba iniciada, ¿no? Vale, vale. Bueno, ¿y cómo ha quedado la predicción, chicos? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Luz me lo puede decir? ¡Ostras, ¿qué ha pasado? Gol. Bueno, en fin, da igual. No sabemos cómo ha terminado la predicción, amigos, pero hay una predicción. Ya está. Vale, 48% apuesta que gano 52. ¡Qué pierdo! ¡Uy, casi, eh! Faltó bastante poquito, amigos. Cuidado. Loquecito aquí con el... ¡Ah, no! ¡Y, casi la engancho, eh! ¡Casi la engancho bien enganchada! Bro, no me toques el huevo, hermano. ¡Vamos! ¿Te puedes creer que me he quedado con ganas de jugar GTA, a ti? ¿Te lo puedes creer? O sea, tengo ganas de jugar Rocket League, pero me he quedado con ganas de jugar GTA. No sé, soy medio bobo y me voy al Rocket League, ¿sabes? Te imaginas, juego un partido y me voy otra vez a GTA. Pues a lo mejor, ¿eh? Puede ser que ahora nos vayamos otra vez a GTA. Nunca se sabe, amigos. ¿Vamos? Bro, 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 bro. ¡Dale! ¡Ay! ¡Esto quécito! ¡Todo el mundo sí, sí! ¡Guau, chicos! Vale, vale, vale. 33.000 a que gano y 100.000 a que pierdo. Vale, vale, vale. ¡Bueno, Wolf! Gracias por suscribirte, hermano. ¡Uy! A lo mejor ahora nos vamos a trabajar. Estoy todo reventado de la cabeza, hermano. ¡Eh, que no he quejado el turbo! Nada, soy medio tonto. Los lloros. Nada, los lloros. Ya no sé qué está haciendo. Bueno, y la paro. Espectacular. Espectacular, chicos. No sé cómo me paraba esto, ¿eh? Sinceramente. ¡Ah! Ahí está. ¿Gol? Ahí está. ¡Vámonos que nos vamos! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Ole! ¡Que ole! En verdad, el gol... Bueno, no ha sido mío, pero casi, la verdad. En plan, casi. Me refiero que casi la rozo yo y le robo el gol. Porque el gol ha sido, obviamente, suyo. Vale. Es una cosita aquí importante para todos. Que es esta. Bloqueamos aquí ahora. Compe. ¡Bro! ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está el golaco! ¡Madre mía! Debes derrotar más, hermano. Yo creo que he rotado bien, ¿no? Ah, no. Pero sí es cierto que a veces que no he roto una mierda, la verdad. Porque me toca un poco el huevo y me da pereza rotar. ¡Dale, bro! ¡Dale, bro! ¡Dale! ¡No, no, no! Vale, vale. Espérate, espérate. Eso por aquí. Cuidadito. ¡Ostras, hermano! ¡Cómo estoy hoy, primo! ¿Cómo estamos hoy, amigos? Con las paraditas. Ojo. ¿Vale? Perfecto, Dani. Eres tonto, hijo. Enhorabuena. Vale, mi compañero es bueno, ¿eh? ¡Vamos! Buenísimo. Compañero, esta contra es buenísima. Esta contra puede ser gol perfectamente. Dime que sí, hermanito. Dime que sí. Se me diño. Se me diño. 4-1. Esto está más ganado, hermano. Ahí está. ¡Vamos! Vale, crear la siguiente predicción. Creo que vamos a jugar un partido más y nos vamos a otra vez, GTA. A jugar alguna... Pero es que no sé. Es que, claro, es que tampoco hay actividades guay, tío. Crea otra predicción, Lu o Fran. Y... Es que no sé qué podríamos jugar, en verdad, tío. Jugaría otra mega rampa, pero es que no hay... ¿Tenéis alguna mega rampa por ahí, guay? Bueno, ahora entramos otra vez, GTA. O sea... Mar, gracias por suscribirte. Un abrazo. Uy, que me han traído Werewolf. Ah, creo que ya te lo he dicho a ti, ¿no? No sé qué me ha dado hoy, chicos. La verdad, en plan, no sé. Creo que cada vez que... Siempre que he entrado a Rogueli, ya del tirón me he quedado jugando a Rogueli. Pero es que hoy no sé. En plan, tengo ganas de ir jugando a GTA. No sé por qué he entrado a Rogueli. Soy como medio bobo. Mi compañero. Este tío es tonto, tío. En plan, ha ido por la pelota, pero en verdad no ha ido, ¿sabes? A ver, que no me gusta decirle cosita fea a la peña, ¿no? ¡Ojo! Bro. ¡Compañero! ¡Los ya eres! Pero es que me ha parecido un poco... ¡Ostras! ¡Buah! Buenísimo. Dale, dale, dale. Vale. Cuidado con esta peña que controla, ¿eh? Dale, brother. Bien. Dale, brother. Bien. ¡Bro, aquí estoy! ¡Bro! Quería hacerlo. Es que eso le pasa por no pasármela. Por querer hacerlo él. La verdad. Por no pasármela y por querer guisártelo él. 67% de la gente apuesta que gano. ¡Vamos! Vale, bro. ¡Vamos! ¿Cómo va esto? Él ha quedado, primo. ¿Vale? ¡Ostras! ¡Qué tiraco, hermano! 1-0 para ellos, ¿eh, chicos? Por favor. Bro, 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 bro. ¿Y estoy, bro? Madre mía, que no la pasa ni una, ¿eh? No la pasa ni una, primo. ¡Ostras, hermano! ¡Qué golaco, primo! ¡Qué golaco! El 60% de la gente apuesta que gano. Aún yendo perdiendo, tío. No entiendo. Mira qué toco, qué final, espectacular. Aún yendo perdiendo el 60%. Bueno, el 57% ha terminado la proyección. Bueno, es que aún no ha terminado. Es que ahora me va mal el Twitch. Madre mía. Vamos. Vale. Ah, qué golaco, hermano. Me va mal el Twitch, tío. Me pone que ha terminado la predicción, pero... Ya que sea, da igual. Pero sigue la gente votando, ¿sabes? 1-2. Vamos. Vale, bro, dime qué gol directo. Lo huevo. Vale. Vamos. Dale, bro. ¡Ay! Vale. Me cago. Dale, bro, tuya, tuya, tuya. Eso es. Vale, creo que pues el gol, eh. Creo que pues el gol. Buenísima. Tío es buenísimo, eh. O sea, el tío controla bastante, la verdad. Vale, el 37% de la gente ha votado que gano yo. Fíjate. O sea, la votación había llegado a cero, a cero segundos y me ponía que la gente sigue votando. La gente apuesta que pierdo, eh. Vale. Tranquilidad. No tiene turbo el amigo. Vaya. Pues parece que sí que lo tenía. Pues parece que sí que un poquillo el turbo tenía, eh. Ojo. ¡Oh, qué buena! Bro, por Dios, saca eso, brother. Saca eso. Vale, está bien. Vamos. Bien. Vale, sí que ya por el turbo mejor. ¡Uf! ¡Vamos! Muy baja. Haya buen tiro, pero muy bajo. Ah, el gol. Está partidito ahí. Hay un chaval que ha apostado 200.000. ¡A qué pierdo, eh! La broma. Ah, 225.000. Madre mía. Pues cuidado como no pierda, eh, amigo. Cuidado como no pierda, porque estamos a los dos. Vamos. Cuidado que la pueden rematar. Oh, oh. Vale. Vale, brother. Me está gustando. ¡Ay, cagada, el gol! No, no, el gol, no, el gol. Se pasa, se pasa. Uh, uh. Vale. No, me está gustando. No, me está gustando. Madre mía. ¡Qué asco, tío! Estábamos los dos ahí en medio, tío. ¿Cómo ha entrado eso, hermano? ¿Cómo ha entrado eso? No lo entiendo. Estábamos los dos ahí. En medio, eh. Mira. Tres dos pa' ellos, chicos. Los lloros. Vale, va a aparentar. Ahora lo he entendido, hermano. Jope, qué mierda. Venga, ya. ¡Ostras, hermano! ¡Ostras, hermano! Madre mía. Vale, lo de aparentar no significa que va a ir, pero en verdad no va a ir. Y, chicos, poquísima broma. El gol que metió con la cámara mala, ¿sabes? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. No sé qué acaba de pasar aquí, pero bueno. Tres tres. Me he puesto la cámara que no era y me he rayado muchísimo. ¡Ojo! Nah, no lloros. ¡Oh! Buenísimo, hermano. Vale. Bien bloqueada, muy bien bloqueada, ¿verdad? Vale, esta pelota es buenísima, eh. La va a sacar fácil. Tuya, bro. ¡Oh, oh! Vale. Bloqueamos ahí bien. Voy yo. Buenísima. Venga, 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 venga. Tuya, bro. Esa es tuya, bro. Esa es tuya, bro. Esa es tuya y gol, eh. Ahí está. Ahí está, chicos. El cuatro tres, eh. Y eso que el 37% ha apostado que gano, eh. Ojo cuidado. Ojo cuidado. Dale, bro. Vale, no, no hay problema. Vamos. Dale, bro. ¡Oh! ¡Oh! No entra. ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado. ¡Uy! ¡Qué lagazo! Ha metido 10 segundos. Ya está, ya está, ya está, ya está. Espeja fuerte. Vale, vale. La dejamos que pase, la dejamos que pase, la dejamos que pase. Toquecito aquí, la levantamos ahí. Buenísimo. La volvemos a levantar, ya está. Vaya dos partidos, eh. Vaya dos partidos. Easy. Easy.